¿Piedra, papel o tijera? Es fácil, piedra, papel, tijera Más de la izquierda empieza que termina Empieza Zou, sube Callejón Termina Félix Empieza Zou, ¿no? ¡Ey! Hay una gente para Zou A la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Ay, vos no podés conmigo porque dejo moraleja Que te voy a matar seguramente quien te deja Ey, darme un beat a mí te dejo moraleja Es como darle una muestra a su sierra de masacre en ceja Acaso no casás para que son ocho mi hermano Ay, yo así nomás con habilidad que te gano Vos acá, solo que tengo los vinilos ¿Cómo vengo a verte rap de aquí? Los diestos hablan gramos Hablan gramos, capaz que sí Yo voy rimando, capaz que sí Vos sos el feni, pero no tenés el elixir Para revivirte loquito A vos no vas a revivir más y te finiquito Así nomás te lo digo Hermano, te fusilo Vos no podés conmigo Sino que te quito el léxico Vos no podés conmigo Vas a rapear como anoréxico Como, como, que le entro ahora ¿Qué me dice el bro? Si sabe que le hago una venta aquí Como jugando al LOL Quiere tirarme como yo Pero no tenés ni complementos Vos dijiste moraleja No tramitiste ni un talento ¿Qué? ¿Qué me dice el top? Si me dices de Dios brancos Pero yo me río De estos copos Se quedan en el banco ¿Qué? ¿Qué me dicen? Si yo le pego como quiero Yo soy el rapero más bueno Y puro del temelo Dale que vos cierto Escuchá en este concierto Claro que yo te dejo un mensaje Y por cierto Mi mensaje la escucharon cierto Raperos los que prestan atención Porque yo transmito en vivo y en directo Ey yo puta, ¿entendés que soy perfecto? Que te voy a matar con estilo y con el dialecto Hoy me siento vegeta Vos no me ves con dimento Porque este solamente enfrente mío es un insecto Un insecto, sí Y yo tengo el talento Capaz que sí Tu rap va medio lento Va medio lento Y yo voy por el trayecto Por la trayectoria Y a vos te hago historia Te hago historia Te tiro el ki Capaz que sí Vos quedás regir Y no podés con este paladín Así nomás te lo digo Lo asimilo Y no sé qué más decir Soy el rey del lino Me llenílo Pero tengo el filo negro Sabes que lo mando el huilo Como dice este intero Mentira es broma Pero sabés que ahora mismo tengo el aroma Vos querés tirar el toble Tengo como yo Pero se nota que no tenéis ni personas ¿Qué? Vos querés tirar Pero no tenés ni convenido A vos te respeto Pero no sos completo Vos te sabés que ahora mismo lo mido Tengo este nido De esta plaza Vino de Río Branco Pero en la plaza Te frastanza ¿Qué tenés con que vengo de allá? Así que vos cerra los que te Y yo te vengo a mostrar Que uno venga acá a representar Para vos no es normal La plaza que es en tu vida Vos viajate a otra ciudad ¡Qué unido! ¡No! ¡Bueno, millón! Necesitamos un... ¡Ey! ¿Sabés por qué pasa eso? Porque la gente no agita ¡Dale! Yo lo hago por gusto Estoy hasta extrañado Le queda una entrada Le queda una entrada a C A la especie de calle Domino Fénix A ver ¡Wow! 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 Hay unos botes Escucha que te muestro la maniobra Que te voy a matar rata Porque estoy en obra ¡Ey! Que mal que es la vida Eso es verdad Porque a mí me faltan entradas Y a vos una te sobra ¡Oh! ¡Una te sobra! Capaz que sí Yo a este perro Le tiro mil sobras Y capaz que ni sobra ¡Ay! No sé ¡No sé! ¡Dale! ¡Que la última! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Frenix! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Aplausos para Frenix! ¡Pasado! ¡Eh! ¡Cachejón! ¡La votación! ¡La votación! ¡Jurado! ¡3, 2, 1! ¡Pásase! ¡Apuesto para Frenix! ¡Y para acá!